Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. En el mes de octubre se honra de manera especial a la Virgen María, bajo la invocación de Virgen del Rosario. El Rosario ha sido una oración muy conocida en la Iglesia. Es una repetición amorosa del saludo del ángel a la Virgen, cuando le anunció que había de ser la Madre de Jesús. Es la invocación que a esa Madre espléndida le hacemos todos sus hijos espirituales, para que interceda por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Mientras recordamos algunas vivencias de María, pensemos en Jesús, como para indicar que esa Madre y ese Hijo estuvieron siempre presentes uno al otro, como si fueran un solo corazón y un solo amor. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.